Cuando escucho la palabra fútbol realmente me siento como en casa, es así. Yo tengo una vinculación con el fútbol que va mucho más allá del juego o del deporte, que es una vinculación absolutamente pasional e irracional completamente. Es algo que se me mueven los pies solos, realmente es así. Para mí un balón y un niño es la imagen más natural que puede existir en el ser humano. Hasta ahí alcanzo y realmente a mí me mueve, el fútbol me mueve. Y suelo pensar además en imágenes no vinculadas a competición, sino en imágenes más bien solitarias, de niños, de personas con un balón. Esa es la imagen que normalmente me viene a la mente cuando pienso en fútbol. La explosión que está viviendo ahora mismo el fútbol, mi lado irracional la respeta absolutamente y se alegra mucho. Mi lado racional está relativamente cerca de ese movimiento contra el fútbol moderno. No solo por la marketingización, por decirlo de alguna manera, y por la llegada del capital al fútbol, que eso sí que creo que lo ensombrece un poco. Por otro lado, sí que sigo pensando que quizá aunque las esencias están cambiando de otra manera, sí que es uno de los pocos espacios en los que todavía hay cierta democratización. Todavía somos todos iguales frente al hecho futbolístico. Es verdad que tú puedes ir al estadio a una butaca o a otra, que puedes verlo en mejores condiciones que otros. Puedes ir al estadio, es cada vez más caro. Pero todavía el gusto por el fútbol es algo que nos iguala a todas las redes sociales y eso es una parte que a mí me sigue pareciendo que está muy bien, que es algo que hay que conservar de esa parte de espectáculo que tiene el fútbol. El mayor cambio del fútbol en los últimos años yo pienso que tiene no tanto que ver con el juego, sino que tiene mucho que ver con cómo afectamos nosotros a él, cómo nos vemos afectados por él. Yo que soy un futbolero más de jugar que de ver, más de practicar el deporte que de verlo, yo dejaría de ver una final de la Copa del Mundo por jugar un partido a la misma hora probablemente, si encontrar a gente que me acompañase. Entiendo que es la parte mercadotécnica, la parte comunicativa, la parte que más ha cambiado y que más está haciendo de alguna forma moverse hacia el lado que no nos gusta del fútbol. Ese es probablemente el mayor problema, el mayor hándicap que le veo. Por otro lado, es verdad que cada vez más gente accede al fútbol de una forma, de alguna manera, más democratizadora y eso es bueno, el acceso de la mujer, el acceso de todas las capas sociales que a lo mejor antes tenían cierta prevención hacia el fútbol como opio del pueblo y ahí me refiero también a la cultura. Durante mucho tiempo la cultura estaba enfrentada al fútbol y eso ha cambiado mucho. Hasta el punto de que quizá ahora mismo tenemos que parar un poco y decir, bueno, no todo el fútbol es cultura, no todo tiene una metáfora, no todo tiene... A veces hay que pararse un poco y decir, oye, esto es más sencillo, ¿no? Yo siento obviamente una gran admiración y un respeto futbolístico por la figura de mi padre, no solo porque es mi padre, sino porque fue un buen, un muy buen futbolista. Y sobre todo guardo muchos recuerdos que probablemente otra persona con esa edad no guardaría vinculados a la intimidad, ¿no? Y ciertamente los futbolistas de aquella época, los que he podido conocer siendo niño, me han marcado. Yo siempre guardo, tengo un 7, un 9 y un 11 para una delantera mítica, muy setentera, ochentera, que sería con el 11 Rafa Marañón, mi padre, con el 9 Carlos Santillana y con el 7 Daniel Ruiz Bazán, del Atlético de Bilbao. Y esos tres, porque además han sido amigos de mi padre y los he conocido, la verdad que de crío me llenaban mucho. La demarcación en la que a mí siempre me ha gustado jugar es la delantero, delantero-centro. Es curioso que con el tiempo, con el paso de los años, uno se va retirando cuando físicamente no puede. Y cada vez más me seduce la figura del defensa central, por decir algo, del hombre que lo ve todo desde ahí, que no es el portero, el portero me parece que pertenece casi a otra naturaleza, pero me parece que los defensas centrales tienen esa capacidad de ver todo el juego, todo lo que pasa, que probablemente no tienen la posibilidad de definir, de marcar gol, pero que sobre todo tienen una cosa y es que les tiene que gustar defender. Y eso es algo que no está muy en boga actualmente, eso es algo que es políticamente incorrecto dentro del mundo del fútbol y quizá dentro de toda la cultura que envuelve al fútbol. Voy a recomendar un libro que luego fue película, que es de Dumbled United, que me parece un libro y el que lo pueda leer en original además creo que merece mucho la pena, que es de David Pease, pero obviamente también mi profesión me obliga a recomendar películas, porque además creo que el vínculo entre fútbol y cine no ha estado muy explotado y es mayor del que la gente cree. Yo obviamente tengo especial veneración por Evasión o Victoria, que me parece quizá no la mejor, porque técnicamente a lo mejor no lo es, pero sí que es como la casa blanca del fútbol y el cine, por decir algo. O sí es la película más mítica y lo va a seguir siendo. Era muy difícil juntar actores con futbolistas y John Huston lo logró. Y por dar otra pincelada así pequeña hay una película maravillosa que se llama O Futebol, de Sergio Oxman, que creo que trata la relación entre un padre y un hijo durante el Mundial de Brasil 2014, que creo que es una pequeña joya maravillosa que para el que quiera la busque y la va a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!